Como siempre en perra y en esta ocasión mi baby me dejó Síganlo, que vean nada más Divina, guapísima Pues hoy es un día de llamados Y no estoy con Britney, no estoy con Christina No estoy con Aza ni con Belinda Estoy con Karime y Mane Y próximamente el turco Madres, llévele, llévele Qué buena idea tú, ¿verdad? Ajá Y ya estamos con todo y se nos ocurrió hacer el turco Madres Pero no solo ir a antros a tomar las fotos Sino hacer un super juego con una ruleta de la putivuelta Claro, a mí esta risa me da, o sea, lo leo y digo Ay, qué chistoso, o sea, y pues que hablen malo, que hablen bien, pero que hablen Entonces, en el ojo del huracán En el ojo del huracán Además estamos más perras De tres shots, de tres shots, de todo De todo, número 80 de Acapulco Shorts Ajá O sea, ¿de qué traes nuevo? No, pues la construcción máquina Ajá O sea, es un tipo de modelo más apretada que el mundo Ajá ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! Pero éramos las reinas, de hecho pararon el show de camisetas mojadas Porque nadie quería ver el show de camisetas mojadas No saben, no saben Éramos con nosotros Damos la putivuelta Entonces como nadie les hacía casi que ya les hacía Sire Ajá A ver, la canción también dice obviamente pues A ver, la canción también dice obviamente pues A ver, es un lado Y ahora menos empezamos en el tratamiento ¿Y por qué traigo lentes? Pues porque la vez que uno llevo Siempre me maquilla, entonces no quede como Siempre quedo, entonces mejor me puse lentes Perdona, ¿es alguna infidelidad, Simón? Si me da palgasto, obvio ¿Tú? Depende, si es sugar daddy, obvio Si es mi novio bien, pues ahí la pensaría O sea, si está poquinando bien Si me está dando todo y así, pues ¿Te ha gustado el Acapulco Short? Pues lo que He ganado de ahí, ¿no? Han salido varios negocios De que mi marca De que un restaurante y así Y obviamente la amistad de mi comadre Otros perros Ah, pues Es que me han dicho muchos vulgares En la calle, pero después de echar Pues que parezco porn star Entonces dices, ay perros, ya hago buenas chambas ¿A poco tenemos que arrebentarnos todos los burros? Ah, no, yo te tengo burro Yo nocturno Yo mañanero Porque como que te desapendeja El mañanero Pruébenlo de verdad A mí nocturno porque generalmente Estoy pedo y me explayo más O nocturno y te da muchísimo sueño Y ya te puedes dormir a gusto Brijol sorpresa Aquí tengo Ay, esto es un error ¿Qué nombres? Pues a veces en otro, pero a veces nada más Pero no vamos en cada capítulo, Karine ¡Claro! ¿Y qué? Pues a veces, hombre 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 ¿Y este es o no? ¿Qué decía? Está con alguien, está muy pinche Ay, no es que te voy a... Aquí están microfoneando a nuestro talento Porque está a punto de salir a grabar ¿Estás nerviosa? Estoy feliz porque voy a grabar con mi compadre ¿Cómo estás? Oh, está muy nervioso Muy cabrón Man, es cierto Yo no necesito ni micrófono Porque hablo todo el puto y tiempo Ay, no se vaya a meter un ladrón Ay, que se me está... Ay, que no roguen, que no roguen